El amor en los tiempos del cólera es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada en 1985. La historia se desarrolla en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y cuenta la historia de amor entre Fermín Adasa y Florentino Ariza. La novela comienza con la muerte del doctor juvenal Ervino, el esposo de Fermín Adasa, quien fallece tras caer de una escalera mientras intentaba atrapar a su loro. Fermín Adasa ha estado casada con él durante más de 50 años y, tras su muerte, decide encerrarse en su casa para llorar su pérdida. Es en este momento en que Florentino Ariza, quien ha esperado pacientemente más de 50 años para volver a ver a Fermina, se acerca a su casa para ofrecerle sus condolencias. La historia entonces retrocede en el tiempo y cuenta cómo Fermina y Florentino se conocieron y enamoraron en su juventud. Florentino se enamora profundamente de Fermina al verla por primera vez y comienzan a intercambiar cartas de amor apasionadas. Sin embargo, la madre de Fermina no aprueba su relación y finalmente la obliga a romper con Florentino y casarse con el doctor juvenal Ervino, un hombre atractivo, culto y rico. A pesar de su matrimonio, Florentino nunca deja de amar a Fermina y espera pacientemente durante más de 50 años para volver a verla. Durante este tiempo, Florentino tiene numerosas relaciones amorosas, pero siempre mantiene a Fermina en su corazón. Además, trabaja en la empresa de su padre, la compañía fluvial de transportes, y logra transformarla en una empresa exitosa y próspera. Finalmente, después de la muerte del doctor Ervino, Florentino se reencuentra con Fermina y le declara su amor una vez más. Fermina, aunque confundida por sus sentimientos, finalmente decide darle una oportunidad a Florentino. Sin embargo, su relación es complicada y ambos tienen que superar sus propios prejuicios y traumas para poder estar juntos. La novela es una exploración profunda del amor y cómo éste puede perdurar a través del tiempo y la distancia. García Márquez utiliza su característico estilo de realismo mágico para crear una historia emotiva y conmovedora, que ha sido considerada una de sus obras más importantes y una de las más destacadas de la literatura latinoamericana.